¿Qué es la propuesta de la población? La propuesta de continuidad en el mejoramiento de la infraestructura urbana que incluye caminos, que incluye calles, que incluye alguna rehabilitación de algunos parques, centros recreativos y de manera específica hablando en el tema deportivo tenemos la propuesta de rehabilitar los dos campos de fútbol que tenemos tanto en Amacuega como Tepec que son los principales centros deportivos donde acuden ahí los jóvenes a desarrollar esta práctica del fútbol y que a lo largo del tiempo han estado ya bastante descuidados y están muy deteriorados pues queremos ahí meterle una inversión importante. Asimismo continuamos con el eje de educación siendo este un eje prioritario así como lo fue a lo largo de este tiempo de gobierno para seguir rehabilitando las escuelas y para continuar también con el programa de domos escolares que hemos llevado a cabo. Ya tenemos siete domos escolares construidos, algunas escuelas con esquema compartido y queremos darle continuidad. Asimismo queremos implementar algunos talleres para los niños de computación, inglés, matemáticas que se llevarán a cabo en una ludoteca, una gestión que también logramos el equipamiento de una ludoteca. Y vamos a echar a andar un programa de becas universitaria para los jóvenes donde podrán ser beneficiados aquellos jóvenes que realmente lo merezcan por su desempeño académico. Vamos a hacer la gestión para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en la agencia de la cofradía que es tan importante. Y bueno ya la planta tratadora en Tepec ya se está llevando a cabo la construcción y en algunas semanas se va a empezar con la rehabilitación total de la planta de Amacueca. Son algunas de las propuestas y vamos a poner un especial énfasis en el cuidado en las redes de distribución de agua potable, invertir en las redes de distribución, pero sobre todo también la inversión para la infraestructura de riego de huertas, que es uno de los temas que todavía quedamos a deber a las huertas de nuestro municipio y que bueno sabemos que las huertas son un símbolo emblemático de Amacueca, de Tepec y también queremos ver la posibilidad de gestionar la perforación de un pozo profundo de agua también para Amacueca y para Tepec. Esas son algunas de las propuestas pero en realidad es darle continuidad a todos los ejes. En materia de salud, en materia de salud me da mucho gusto informar que ya va a ser entregado de manera oficial, ya equipado este centro de salud, este nuevo centro de salud que logramos gestionar con el gobierno estatal actual, pero queremos fortalecer los servicios médicos. Entonces entiendo que la ciudadanía no busca un espacio bonito, un espacio lujoso, la ciudadanía lo que busca es ser atendida. Para eso tenemos la propuesta de ya en este nuevo centro de salud la contratación de por lo menos dos médicos para que puedan atender a la ciudadanía en el fin de semana y por la noche y también en la comunidad de Tepec. Así es, durante mucho tiempo había caminos que no se lograban concretar, por mencionarles un camino, el camino del apartadero Tepec, donde es un camino que conecta a estas dos comunidades y lo hemos logrado después de más de 15 años que ellos lograron insistiendo para que se llevara a cabo este camino. Si no ahora lo logramos, ¿cómo lo logramos? Con voluntad y con la capacidad de gestión que tenemos. Es por ello que queremos darle una continuidad porque sabemos hacer las cosas y porque sabemos hacer llegar la obra pública y los programas para nuestra gente. Son jóvenes y hombres también de experiencia. Bueno, Luz Elvira encabeza este proyecto. Tenemos también a un regidor, Carlos Alberto Magaña Sotelo, quien es un académico de la prepa de ahí de Amacueca. María Elizabeth Fregoso, que es de la comunidad de la cofradía, una joven también que ya tiene tiempo involucrada en su comunidad y que le gusta mucho aportar y ayudar a la ciudadanía de su comunidad. La joven Élida Carretero Hernández, que es de la comunidad de Tepec, una joven que está estudiando su carrera universitaria y que ha sido una joven muy involucrada en los temas sociales, de apoyo a las familias, que ha encabezado algunos proyectos a confianza de los migrantes y que, bueno, ya tiene toda la voluntad de apoyar a su comunidad. Gabriel López Barragán, quien actualmente es comisariado ejidal y con quien queremos hacer una mancuerna para desarrollar proyectos para esa comunidad y para el propio ejido. Jesús Sánchez, también él es integrante de nuestra planilla. Él es un hombre de experiencia que a lo largo del tiempo le ha gustado mucho involucrarse en la práctica deportiva y también en el tema de colaborar en los temas de interés ahí de nuestra población. Y Norma Leticia Acuña Ramírez, que es la única que también va a la reelección, a la sindicatura. Es una abogada con experiencia ya ahí en el municipio también. Definitivamente, y esa es una de las decisiones que nos llevó a tomar la reelección. Entonces, entrarle a este tema de la reelección no es sencillo. Mencionar que, bueno, soy la primer presidenta electa de manera democrática por el sufragio de la gente y que la reelección sería algo históricamente recordado. Y precisamente yo creo que el hecho de que tenemos ese gran respaldo del gobierno del Estado, el gobernador ha sido una persona que nos ha apoyado en todos los temas que nosotros hemos tocado a la puerta, no hay en algo que no se nos haya dado. Y por eso somos la opción que le conviene a Macueca. Porque es importante darle continuidad a todos estos proyectos que ya hemos iniciado. Jamás he dicho que todo está resuelto, definitivamente no. Siempre hay muchas necesidades por cubrir y es por eso que hoy estamos pidiendo de nuevo la confianza de la ciudadanía. Decirle a las personas que confíen en mí que si ya una vez logramos grandes resultados, lo podemos seguir haciendo porque tenemos todo ese respaldo. Que con humildad se los digo, somos la mejor opción para gobernar a Macueca. Que tenemos todo el respaldo que se necesita para seguirle dando grandeza a todo el municipio de Macueca. Que seguiremos gobernando, si ustedes no dan la confianza, seguiremos gobernando de manera justa y equitativa como lo hemos hecho hasta ahora. Porque la obra pública y los programas se han repartido de manera justa en todas las comunidades. Que confíen en este proyecto que encabeza su servidora y que tengan la confianza que vamos a seguir trabajando para lograr los resultados como lo hemos hecho hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!